La tarea de la semana, pues bueno, sabemos nosotros que estamos en temporada de Semana Santa y aunque no seas religioso, ¿no? Y hay muchas personas que no siguen estas tradiciones, la invitación de la tarea de la semana es tener un fin de semana de abstinencia. ¿Cómo te suena esta tarea? Bueno, si es algo que va a modificar la rutina, pues es importante. Y es que muchas veces nos la pasamos persiguiendo diferentes formas de tener relaciones sexuales, como desde el simple hecho de querer buscar la penetración. La tarea de esta semana es buscar todas las formas de incitar a tu pareja sin tener relaciones coitales. Y eso no quita que puedas seguir con todo este ejercicio de seducción, desde utilizar ropa atractiva, desde ya sabes el embarrón, el repegón, la mano, ¿no? La manoseada, el antojo, los mensajes, el te tengo ganas. Todo lo que quieras puedes hacer. Todas las formas en que le hagas saber a la otra persona lo que quieres hacer, sin embargo, no lo harás hasta el domingo en la noche. Y esto puede servir para irse imaginando y aumentar este periodo tan importante del preludio, que es la seducción. Y entonces imagínense cómo va a llegar la relación después de haberse estimulado tanto, ¿no? Sí, de estarse cuqueando tanto. Entonces, tu tarea va a ser no relaciones coitales, pero cuquea todo lo que quieras a tu pareja y también entre ustedes, él a ti, tú a ella o él a él o él a ella. Y finalmente, cuando llegue el momento, verás cómo puedes percibir desde muchos otros sentidos, desde recordar lo que has vivido y, por supuesto, prolongar muchísimo más el placer y el orgasmo. Esa es tu tarea, que es una tarea que va acorde con el momento de... Pues con el momento... De abstinencia. De abstinencia, ¿no? Con el momento de la celebración religiosa. Tú busca tu propia forma de abstinencia. O sea, lo único que no puedes hacer es tener penetración. Todo lo demás, disfrútalo y, por supuesto, crea diferentes formas. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.